Música Linares al día, noticias ¿Qué tal? Saludos señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a nuestro informativo local Linares al día. El paro se redujo en Linares durante el pasado mes de agosto en 102 personas, mientras que a nivel provincial ha subido, 754 personas han ingresado en las listas del INEM. Vamos a ampliar esta información con datos, pero hay otros asuntos que nos interesan también, que ustedes conozcan y algunos de ellos los adelantamos ya en titulares. El linarense Fran Menor ha visto cumplido el sueño de participar en la prueba cicloturista de larga distancia más dura del mundo, la Superbrevet Paris-Brest-Paris. Diputación abre la campaña de recaudación del impuesto de bienes inmuebles rústicos, de los arbitrios y del impuesto de actividades económicas. Este segundo periodo voluntario de pago permanecerá abierto hasta el 5 de noviembre. El paro se redujo en Linares durante el mes de agosto en 102 personas, mientras que a nivel provincial ha crecido, 754 personas han ingresado en las listas del INEM. Los morancos estarán el próximo sábado en la Plaza de Toros de Linares, con su espectáculo por 40 más, de la mano de la Asociación Benéfico Asistencial y Cultural de la Hermandad de la Veracruz. El Linares Deportivo llega a un acuerdo con el centrocampista linarense Fran Carnicer, para que forme parte de la plantilla durante esta temporada. Empezamos. La Diputación Provincial ha abierto ya el plazo de recaudación de impuestos como bienes inmuebles, arbitrios y el impuesto de actividades económicas. La Diputación deja en abierto el plazo de pago voluntario de los arbitrios, tasas y precios públicos municipales de los impuestos sobre actividades económicas y sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica, tributos municipales que la mayoría de los ayuntamientos yenenses tienen delegados en la Administración Provincial. El periodo para abonar esos impuestos de forma voluntaria permanecerá abierto hasta el 5 de noviembre. Hasta esa fecha, el Servicio Provincial de Gestión y Recaudación de la Diputación gestionará un total de 263.205 recibos, que son los que se han puesto al cobro este año por un importe cercano a los 22 millones de euros, según ha detallado el diputado de recaudación Daniel Campos, quien asegura que la Administración Provincial facilita el trabajo a los diferentes ayuntamientos de la provincia que tienen encomendada a la Diputación la recaudación mediante esta fórmula de gestión. Y además, destaca el porcentaje de cobro, que es mucho más elevado de lo que podría conseguir cualquier municipio, ya que se aproxima al 90%. En concreto, en 2018 se alcanzó un 88,14% de recaudación voluntaria de arbitrios, un 87,34% del Impuesto sobre Actividades Económicas y un 88,06% del Impuesto sobre Bienes y Muebles de Naturaleza Rústica. Esos resultados ponen de manifiesto, según Campos, la eficaz labor que se desarrolla desde este organismo autónomo para garantizar la mayor liquidez posible a los consistorios, a los que también facilita anticipos extraordinarios de la cantidad a recaudar previstas o entregas a cuenta mensuales. La Administración Provincial, a través del Servicio Provincial de Gestión y Recaudación, se encarga de la gestión del Impuesto sobre Bienes y Muebles de Naturaleza Rústica y del Impuesto de Actividades Económicas en 93 consistorios, todos menos Jaén Capital, Martos, Villanueva del Arzobispo y Úbeda, mientras que son 66 las localidades donde gestiona el Impuesto de Arbitrios. Respecto a las modalidades de pago, el Servicio Provincial de Gestión y Recaudación pone a disposición de los contribuyentes la posibilidad de abonar esos tributos por Internet, de forma presencial en las oficinas que este organismo de la Diputación de Jaén tiene distribuidas por la provincia jiennense, entre ellas Linares, o a través de las entidades bancarias y crediticias colaboradoras. Cambiamos de asunto. El linarense Fran Menor, afincado en Córdoba, ha visto cumplido el sueño de participar en la prueba cicloturista más larga y más dura del mundo, la Paris-Brest-Paris. A sus 49 años, Fran Menor ha visto su sueño hecho realidad, participar en la Superbrevet Paris-Brest-Paris, un reto no exento de dificultades y para lo que ha tenido que realizar obligatoriamente cuatro pruebas homologadas de larga distancia. Y las ha hecho en España, 200 kilómetros en Córdoba, 300 en Madrid, 400 kilómetros en Jaén y por último, 600 kilómetros en Salamanca, que le dieron a final del mes de mayo el pasaporte para ir a París, donde esperaban 8.500 participantes de 80 países y una distancia a recorrer de 1.220 kilómetros. El país galo durante 90 horas se volcó con la prueba ciclista más antigua, más larga y más dura del mundo. Este linarense afincado en Córdoba tuvo que competir no sólo contra la distancia, también contra las temperaturas, en algunos casos bajo cero, y evitar por todos los medios que el sueño y el cansancio hiciesen mella. El objetivo, recorrer los 1.220 kilómetros en menos de 90 horas. Fran Menor los hizo en 53. A medida que las horas iban pasando, las pequeñas cuestas se convertían en grandes puertos, pero ahí estaba el público francés para dar ánimos a los participantes. Llegar a la meta significaba la recompensa a tanto esfuerzo, lágrimas de satisfacción y de alegría. Un sueño cumplido que hace tres años no podría imaginarse cuando una lesión en las dos rodillas le mantuvo durante mucho tiempo en cama. Ahora espera, en 2020, la 1001-Miglia Italiana 2020, que se disputará en Milán, una de las pruebas más duras de Italia. Lo decíamos al principio, el paro se redujo en Linares durante el pasado mes de agosto en 102 personas, mientras que a nivel provincial las listas han crecido, 754 personas han ingresado en las listas del INE. 6.128 eran las personas paradas registradas en Linares al finalizar el mes de julio, según el Servicio Público de Empleo. Un mes después, esa cifra se ha reducido en 102, por lo que a fecha de 31 de agosto el número de parados en la ciudad es de 6.026. De ellos, 2.292 son hombres y 3.734 mujeres. A nivel provincial, los datos del paro registrado del mes de agosto recogen un aumento de 754 personas, situándose en la cifra de 48.092 parados. El sindicato CESIF lamenta la subida de parados en la provincia en agosto, un aumento relevante comparado con el mes de agosto de 2018, cuando aumentó en 133 personas. Según este sindicato, el paro desciende únicamente en el área de agricultura, restando en 627 personas. Sin embargo, el resto de áreas suman 1.381. En ese sentido, Joaquín Álvarez, presidente provincial de CESIF Jaén, declara que el verano en Jaén es una mala época para el empleo, destacando el área de servicios que cuenta con 919 desempleados, más en el mes de agosto, con todo el potencial que tiene la provincia con el turismo de interior. Para CESIF, las administraciones deben fomentar este turismo, la cultura y gastronomía, y trabajar porque el sector servicios deje de ser el que más parados aporta a Jaén, con casi el 60% del total. Por otro lado, CESIF indica que la precariedad y la temporalidad siguen siendo las características más destacadas de los contratos en la provincia. De los 28.139 realizados en agosto, solo 556 fueron indefinidos. En comparación con agosto del año pasado, se produce una bajada considerable, ya que ese mes se realizaron 1.295 contratos indefinidos. Los morancos estarán el próximo sábado en Linares con su espectáculo por 40 más, y llegan dentro de la segunda gala benéfica por Linares, que organiza la Asociación Benéfico Cultural de la Hermandad de la Veracruz. Se trata de la segunda gala benéfica obra social por Linares, que en esta ocasión trae a la ciudad todo un espectáculo de humor con los morancos. Por 40 más, ha sido hoy presentado en el Ayuntamiento por la concejala de festejos auxiliadora del Olmo, quien ha justificado la colaboración del consistorio. Desde el equipo de gobierno, desde el Ayuntamiento, consideramos que es importante colaborar con este tipo de acciones, de acciones sociales, de carácter solidario, porque realmente contribuyen al engrandecimiento comunitario de nuestra ciudad. No ponemos en duda para nada la expectativa que está creando el evento que vamos a tener aquí, sobre todo gracias a César y Jorge Carabal, por lo que mostramos el apoyo por parte del consistorio. Pues a mí me toca dar la enhorabuena a la hermandad, porque el objetivo de ella siempre es destinar la ganancia a fines benéficos. Y entonces la cofradía siempre da mucha importancia a este tipo de eventos para, pues realmente, para ayudar a los demás, en este caso, a Linares. Será la única actuación de los morancos en la provincia de Jaén dentro de su gira por 40 más. El hermano mayor de la hermandad de la Veracruz ha recordado cómo en la primera gala benéfica Obra Social por Linares, organizada por esta cofradía, la Plaza de Toros registró en marzo una entrada de más de 6.000 personas que asistieron al espectáculo Cofra de Cristo, Pasión y Esperanza de Pascual González y cantores de Hispalis. Francisco Torres ha recordado cuáles son los fines que se persiguen con este tipo de galas y el destino que tienen sus beneficios. Viendo este éxito, la hermandad ha querido afrontar la segunda gala benéfica por Linares y la idea era traer a Moranco. ¿Por qué está haciendo esta serie de actos la hermandad? Pues sencillamente el proyecto el cual estamos afrontando queremos, a través de la Asociación Benéfico Asistencial, queremos dotarla de un montante económico para paliar distintas necesidades de personas de la tercera edad y en riesgo de exclusión. Estas coberturas son coberturas que la Seguridad Social no les puede ofrecer y la hermandad considera que dando el rango de edad que existe en Linares no podemos dejar desprotegidos a este sector tan grande que está ocupando ya Linares. Las entradas están a la venta online en miticket.es y de forma física en la galería Burladero Copas El Rincón de Ágata y Música Linares. El grupo Caetos Producciones vuelve a ser la productora que en este caso trae a los Morancos a Linares como ya lo hizo con Cristo Pasión y Esperanza. Su representante, Carlos Ruiz, ha hablado del espectáculo. Por 40 más es el resumen el resumen de 40 años de trayectoria nada más y nada menos que de los dos trianeros. La verdad que todos tenemos en mente infinidad de personajes los cuales veremos el día 7 en la Plaza de Toros en un montaje que digno para poder representar ese show con un escenario de 12 metros de boca bueno, lleva ¿para qué voy a contar nada? Mejor os invito a que vayáis. César y Jorge Cadaval los Morancos han dejado un mensaje de vídeo para animar a todos a disfrutar de su espectáculo por 40 más el próximo sábado a las 9 de la noche en la Plaza de Toros de Linares. Este sábado día 7 donde nos vemos en Linares en la Plaza de Toros a las 9 de la noche ¿sabéis por qué? Porque vamos allí gracias a la Hermandad de la Veracruz por contar con nosotros para la segunda gala benéfica por la obra social de Linares. Os esperamos 7 de septiembre en Plaza de Toros de Linares. Gracias. Hola amigos ya sabemos dónde tenemos que estar el día 7 de septiembre en la Plaza de Toros de Linares allí estaremos nosotros con la Hermandad de la Veracruz por paso a obras asistenciales que está allí y nosotros vamos a seguir los Morancos la segunda gala benéfica que se hace en Linares en la Plaza de Toros día 7 ya lo sabía a las 9 de la noche allí estamos los Morancos Jorge que yo también voy bien yo también voy adiós. A día de hoy ya hay vendidas más de 3.000 entradas que oscilan en precio desde los 22 euros entendido 38 euros en el ruedo una zona VIP con una entrada a 50 euros de precio y unas entradas especiales denominadas oro que cuestan 100 euros con asientos mucho más cómodos y una serie de privilegios como la posibilidad de fotografiarse con los artistas este espectáculo realizado por la Asociación Benéfico Asistencial y Cultural de la Hermandad de la Veracruz está patrocinado por entre otros el Ayuntamiento de Linares Martín López Carburantes MP2 y Televisión Linares El Centro Comercial Abierto oferta dos cursos sobre el sector turístico que se impartirán este mes de septiembre en el Campus Científico Tecnológico de Linares Es una convocatoria de cursos de Andalucía Lab organizados por la Delegación Territorial de Turismo Regeneración Justicia y Administración Local Son cursos gratuitos que tienen como objetivo ayudar al sector turístico de la provincia a posicionarse adecuadamente optimizando oportunidades de negocio Las clases serán impartidas por profesionales con dilatada experiencia profesional en el ámbito correspondiente El primer curso será el 12 de septiembre llamado Herramientas de Gestión de Redes Sociales El horario de 11 de la mañana a 2 de la tarde Los asistentes al taller tendrán una visión completa de cómo el uso profesional de las redes sociales son algo más de lo que conocen desde un punto de vista de uso personal Se les dotará de una visión práctica que les permita conocer los ámbitos de gestión de redes sociales desde un punto de vista profesional Descubrirán las herramientas básicas que todo Community Manager maneja en su quehacer diario y adquirirán conocimientos necesarios para comenzar a utilizar esas herramientas El siguiente curso comenzará el 26 de septiembre llamado Cómo crear un plan de contenidos para tu empresa El horario será el mismo de 11 de la mañana a 2 de la tarde y entre los objetivos está que los participantes analicen los distintos valores de su empresa de cara a los intereses de su público objetivo para diseñar una temática acorde y crear Y en los deportes hablamos de la crónica de un fichaje anunciado desde que se supo que el centrocampista linarense Frank Carnicer no iba a seguir en la Unión Deportiva Sanse corrieron los rumores de que podría recalar en las filas del Linares Deportivo Se ha dejado ver mucho por el estadio municipal de Linarejos y entre medias se estaban llegando a acuerdos al menos negociaciones si las ha habido El problema era que no había ninguna ficha disponible de mayor de su 23 para Frank Carnicer Ahora se ha hecho efectivo ese acuerdo y desde hoy Frank Carnicer forma parte de la plantilla del Linares Deportivo ¿Con qué ficha? Pues la que deja Jonathan Rosales se va a utilizar su ficha mientras que está lesionado y cuando vuelva tiene su llegada asegurada Jonathan Rosales en ese sentido no va a haber ningún problema ya el club tomará la determinación que tenga que tomar lo que sí es cierto es que cuando Jonathan Rosales esté dispuesto para volver a los terrenos de juego algún jugador de la plantilla actual tendrá que salir Frank Carnicer ya es jugador del Linares Deportivo Hoy se ha hecho efectivo el acuerdo con el jugador Francisco José Carnicer Magán Frank Carnicer de 28 años para formar parte de la disciplina azulilla durante la temporada 2019-2020 Frank Carnicer es un centrocampista de calidad experimentado con capacidad para manejar los tiempos del partido además tiene buena salida del balón buen último pase y gran golpeo de la pelota a balón parado formado en las canteras inferiores del Club Deportivo Linares también pasó por las canteras del Real Jaén y el Poli Ejido en segunda B cuenta con 212 partidos en su historial con el Real Jaén Osasuna Promesas La Olla Lorca Albacete Balompié Real Murcia Ponferradina y Unión Deportiva Sanse anotando 8 goles en segunda división ha disputado 51 partidos con el Club Deportivo Mirandés además de haber participado en 14 encuentros de Copa del Rey y 5 partidos de play-off de ascenso a segunda división hablamos ahora de ajedrez con el campeonato de España de equipos de primera división ha concluido un ciclo que ha vuelto a tener a Linares como sede de los campeonatos de España de ajedrez organizados por la Federación Española y que han tenido también en esta ocasión con presencia en Linares de los campeonatos iberoamericanos entre el 26 de agosto y el 1 de septiembre se ha celebrado en el pósito el campeonato de España por equipos de club de primera división el equipo valenciano Club Ajedrez Silla Bosch Serinsis se ha proclamado campeón con 13 puntos y jugará la próxima temporada en división de honor junto al Andreu Paterna de Valencia quien también ha finalizado en segunda posición con 11 puntos el club deportivo Xadrez Ourense de Galicia ha completado el podio con 10 puntos los equipos Real Oviedo y Club Ajedrez Solvay B han descendido y jugarán en segunda división en 2020 con este último campeonato se ha puesto punto final a la estancia de Linares de más de mil jugadores que han pasado por nuestra ciudad para disputar el iberoamericano absoluto individual primer y segunda división por clubes partidas rápidas y ajedrez relámpago y terminamos hablando de tenis de mesa nuevo éxito de la cantera del Real Club Tecnigen Linares esta vez ha sido en una prueba autonómica en el top andaluz en el que han vuelto a brillar los jugadores y jugadoras linareses se ha celebrado en Cuyar Vega el top promesas andaluz con los mejores jugadores prebenjamines benjamines y alevines de Andalucía el Real Club Tecnigen Linares fue con la representación más numerosa al torneo con 17 jugadores consiguiendo en la categoría femenina los tres primeros puestos del podio con Isabel Conchillo ganadora del top Sofía Álvarez segunda y tercera Alba Sánchez destacaron en alevín masculino Esteban Rodríguez y Alejandro Molina así como en prebenjamín Antonio Valenzuela Antonio López y Sufian Judith Cobas y Cristina Prieto fueron las entrenadoras de los chavales del club en el torneo El Real Club Tecnigen Linares que el día 14 y 15 jugará la Liga Europea de Tenis de Mesa en Linares sigue destacando además por su gran cantera a todos los niveles Y así terminamos con la información deportiva esta edición de Linares al día del martes 3 de septiembre antes de marcharnos recordamos algunos de nuestros titulares El linarense Fran Menor ha visto cumplido el sueño de participar en la prueba cicloturista de larga distancia más dura del mundo la Super Brevet París Brest París Diputación abre la campaña de recaudación del impuesto de bienes inmuebles rústicos de los arbitrios y del impuesto de actividades económicas este segundo periodo voluntario de pago permanecerá abierto hasta el 5 de noviembre El paro se redujo en Linares durante el mes de agosto en 102 personas mientras que a nivel provincial ha crecido 754 personas han ingresado en las listas del INEM Los morancos estarán el próximo sábado en la Plaza de Toros de Linares con su espectáculo por 40 más de la mano de la Asociación Benéfico Asistencial y Cultural de la Hermandad de la Veracruz El Linares Deportivo llega a un acuerdo con el centrocampista linarense Fran Carnicer para que forme parte de la plantilla durante esta temporada Así cerramos Linares al día por hoy que vuelve mañana como siempre a partir de las 9 y media de la noche con más información Que tengan feliz descanso Hasta mañana Buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!